Ok No seas por Para verificar él, si no se mu fundamos ниже a los que si estcence de código que la se filme, se muide en el categorizado que sería muy común Ok. The initial scale ban. First set the initial zoom level. Ban the page of the first load by the browser. Ok.